Hola a todos, seguimos en el balcón un domingo más y un domingo especial, especial no solamente por las celebraciones religiosas que hay este día, es el día de la ascensión del Señor, también es el día de María Auxiliadora, esta mañana yo ponía un himno precioso que no conocía y que haré desde este balcón un día de estos, este himno de María Auxiliadora, patrona de los salesianos, además aquí en Albacete la tenemos en el barrio de San Pablo, en la parroquia, y bueno pues con mis amigos, con mis compañeros del grupo de Coros y Danza San Pablo, pues también celebro este día y además os cuento, pues a todos los que estáis ahí detrás y además con redes que se puede ver en todos los lugares, pues ellos celebran en la parroquia de San Pablo su novena también particular, esta tarde a las seis y media en el Facebook de la parroquia y aparte de esta novena María Auxiliadora, pues continúa la novena a la Virgen de los Llanos, ayer como os dije, pues era el día de la procesión que hubiera sido, cambiaron un poco la fecha de la novena y la novena continúa, con lo cual en redes sociales, en Facebook de la Diocesis de Albacete, de la Virgen de los Llanos, Facebook también de Semana Santa de Albacete y en Visión 6 Televisión, pues todos los días a las ocho de la tarde en directo, pues tenéis esta novena de la Santa Iglesia Catedral de Albacete. Continúo con cantos y hoy voy a hacer un canto especial que también tiene que ver pues con la Virgen de los Llanos, con María Auxiliadora, pues con todas las abocaciones que tenemos en muchos lugares, porque voy a cantar un paso doble, un paso doble especial, emotivo, que además yo con Coros y Anzas del Trillo sería de los primeros que canté, seguramente, porque lo cantamos en todos los pasacalles donde vamos, el trillo y todos los grupos, Coros y Anzas de San Pablo, Magisterio, pues todos los grupos de Albacete lo vamos cantando por todos los lugares, es el paso doble de Villarrobledo, en Albacete, y bueno pues yo también tengo un vínculo personal importante con Villarrobledo, con mucha gente buena de Barro Tinajero, del grupo Barro Tinajero de Villarrobledo, que compartimos también mucha gente con el trillo y cuando estaba preparando este paso doble, que como os digo, pues sobre todo en la primera letra, pues le ponemos, dependiendo a dónde vaya, pues Virgen de los Llanos, María Auxiliadora, Virgen de la Encarnación en el Ballestero también lo he hecho, y en el caso, por ejemplo, de la Virgen de los Llanos, pues hay una parte muy emotiva que todos los años hacemos en la capilla del recinto ferial, vamos a cantarle este paso doble de Villarrobledo, y bueno, pues es algo que nos llega mucho y lo hacemos con todo el sentimiento del mundo. Entonces, como os digo, cuando estaba preparando este paso doble, pues Coros y Anzas del Trillo que lo toca de maravilla, tenemos versiones de Coros y Anzas del Trillo, pero bueno, pues estuvieron muy atentos y yo se lo agradezco en el alma, mis compañeros y amigos del Trillo y de Barro Tinajero, pues Katy, José, y a través de Katy, pues pasó una cosa muy bonita que os quiero contar, y es que lo voy a cantar con una grabación original para mí y para este balcón, entonces me emociona mucho, lo agradezco en el alma, te agradezco a ti, Pedro David, que hayas grabado con tu bandurria, con tu guitarra, pues esta grabación exclusiva para mí, y bueno, pues lo canto con todo mi cariño. Como digo, pues a mis compañeros, especialmente, bueno, a todo Barro Tinajero, pero a Katy, a José, a Manu, a Pedro David, que hizo esta grabación, me la mandó para que yo la hiciera y yo con todo el cariño, pues hago este Paso 2 de Villarroledo, con la letra original de Villarroledo, y bueno, pues para vosotros, con todo el cariño del mundo, sale desde aquí esta música preciosa. Venga. Virgencica, 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 Virgen de la caridad, de las estrellas del cielo, eres tú la principal, eres tú la principal, Virgencica, Virgencica. Virgencica, 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 Vir a batalla a sufrir, de entre la tierra sacamos. Todas las flores del campo, todas las flores del campo, todas se marchitarán, menos la flor de la Virgen. ¡Qué bonita siempre está, qué bonita siempre está todas las flores del campo! ¡Qué bonita siempre está, qué bonita siempre está, qué bonita siempre está! ¡Qué bonito está el altar, más bonito está el altar, para hacer un templo nuevo! La despedida los doy, la despedida los doy, la despedida y no puedo. Que despedirme de ustedes, es despedirme del cielo, es despedirme del cielo, la despedida los doy. Gracias, de verdad, gracias eternas por este regalo que me ha llegado al alma y que me parece, de verdad, pues un detallazo. Y yo le he cantado con todo el cariño del mundo, pues a vosotros, a Villarrobledo, a toda la gente buena de Barrotinajero, de Villarrobledo, para vuestra Virgen de la Caridad, vuestra patrona, y bueno, pues con todo el cariño hago extensivo, pues a toda la gente de toda España que a través de los grupos de folclore ve estos vídeos, toda la gente que lo ve de todos tus lugares muy lejanos, y bueno, pues yo siempre agradecido por esta difusión y por permitirme llegar a tantos hogares a través de estas pantallas, y bueno, pues de nuevo despido este vídeo de hoy emocionado, agradecido, y bueno, pues espero que os haya gustado, y mañana más. Muchas gracias. Gracias.